He encontrado un juego para los amigos. Básicamente recoges ladrillos del mismo color que tú y... Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Vielen Dank! ¡Das fue bueno desde aquí! ¿¡Yo lo que eres tú, Lacki? ¡ technically, tiene mucho cuidado! ¡No no no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Kannst du mir bitte helfen? Das schaffen wir! Zeig, was du kannst, Spirit. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!